Hola familias de México y de todo el mundo, bienvenidos a su canal en donde ya sabemos que están buscando la casa de sus sueños y por eso estamos aquí nosotros para mostrárselas. Mi nombre es Mónica, mi nombre es Mario y mi hermano Fernando en la cámara Así es, nos va a estar acompañando en la cámara y les vamos a mostrar esta casa que esperemos les encante como a nosotros también nos encanta En esta casa la van a ver amueblada, esta nada más es para que se den una idea de cómo puede quedar, cómo pueden adornarse una nueva casa Pero si la quieren ver vacía para que vean cómo se entrega, les vamos a dejar en la descripción el link para que la vean vacía Ahora sí, vamos a empezar. Mario, por favor, acompáñenos Claro que los acompaño. Aquí en esta casa vamos a tener tres habitaciones Pero vamos a empezar viendo, ¿no? Desde acá abajo que tenemos nuestra salita, muy bien distribuida Como te das cuenta, pues va a caber bien tus sillones Aquí tenemos esas sillas porque pues es un detalle bonito, ¿no? Pero puedes poner tu sala completa y sin ningún problema, tu televisión Y ve qué iluminación tan bonita tú puedes poner, ¿no? ¿La altura de la casa también a nosotros? Ah, también está, está alta Tiene muy buena altura, está muy bien hecha esta casa Y como te decimos, ¿no? Es una casa muestra y ve cómo la puedes tú ir haciendo También algo así como aquí pusieron el interfón los dueños, ¿no? Pero, no, tú tienes algo para diseñarlo como tú quieras, ¿no? Ya pones los muebles que tú quieras, las mesas, papel, tapiz, todo lo que quieras ponerle tú Pero pues para que te des una idea de qué tan bonitas se ven estas casas así ya amuebladas Y ves cuánto espacio tienes en el comedor, es demasiado, aquí cabe toda la familia Uno que otro invitado, ¿por qué no, no? También los colores Así es, se pone otra mesita ya Si no, en las escaleras allá No, pero, pues ves, muy buen espacio para este comedor Incluso cabe uno más grande O sea, puede caber uno más grande y sin ningún problema Y vamos a ver, ¿qué te parece si el baño o la cocina? El baño, el baño Ok, vamos a ver el baño También vemos este baño Pues acordemos que en los otros videos ya te mostramos cómo se entrega Si se entrega así, se entrega con tu taza de baño Cancel, bien bonito Entonces tienes buena iluminación, buena ventilación Si ves acá esta ventanita Ventila demasiado bien Está muy padre, la verdad Y es un detalle padre que tengas un baño completo también en la planta baja Que no es tan común luego en estas casas, ¿no? Pero aquí lo tenemos Vamos a continuar Como ven hasta el momento Yo sé que les está gustando Lo sé Se siente hasta acá Vamos a continuar Entonces ya vimos nuestra sala Nuestro comedor Baño completo Y vamos a pasar a dónde ¿A dónde? ¿A dónde quieren pasar? ¿A izquierda o a derecha? Decían Tienen tres segundos Uno, dos Aquí A nuestra primera recámara Aquí nosotros Bueno, nosotros, ¿eh? Ya me siento yo que vivo aquí dueña de la casa No, no, no Este, bueno Se adaptó para que fuera como un estudio Una sala de televisión Pero esta también puede ser tu recámara Si así lo gustas Miren qué bonito nos queda Pásale por favor, hermano Porque tiene la conexión con el patio de servicio Y mira, el espacio está súper bien Aquí nosotros colocamos una tipo cama Un sofá cama Puede ser buena idea Puedes poner también tu cama matrimonial sin ningún problema Unas individuales, ¿por qué no? Dependiendo de la necesidad que tengas Cuántas personas van a vivir contigo Tus hijos O si eres soltero Va a depender de todo eso Mira lo bonito que nos quedó Este pequeño espacio para la televisión La sala de entretenimiento Unas repisas O sea, la decoración está padrísima también Entonces así te das una idea Cómo puede quedar Y después nos encontramos con Mario Que nos está invitando a pasar al jardín Vamos para allá No vas con la popó No se crea Tal vez Un bonito se ve El diseño que metieron aquí en el jardín Me gusta mucho Así es, como lo menciona Fer Tenemos un jardín precioso Mira aquí Sin problema pones tu mesita Una de esas mesitas Que vende con toda su carpita Sales a solear, ¿no? Y puedes hacer hasta un asadito Sin ningún problema Nos van a entregar Nuestro lavadero Nuestro calentador de paso Está muy padre y muy grande Muy buena capacidad Nuestras llaves Bueno, nuestras tomas del agua Para agua fría, agua caliente Y contacto de exterior Para que conectes Lo que quieras Menos la plancha, ¿no? No creo que quieras salir a planchar aquí ¿Por qué no? No, también Y aquí vamos a tener nuestra cocina Vean qué padre espacio O sea, nuestro patio de servicio Nos conecta directamente a la cocina Pues que igual estás haciendo una reunión Sales Metes la comida Está padrísimo Y ve qué bonitos gabinetes tenemos Hacen muy buen juego Y guardes el cereal Las galletas Todo lo que quieras guardar Tarja de acero inoxidable Ve qué bonita estufa Le metieron aquí Está demasiado padre Seis quemadores Y su horno Entonces tienes muy buen espacio Para poner tu Tu estufa La que quieras, ¿no? También tienes buen espacio Para tu refri Sin ningún problema Entró este Que es demasiado grande Quedó perfecto Y aquí ya salimos de nuevo A nuestra comedor Nuestra cocina Iba a decir Y qué les parece Y qué les parece si vamos a ver allá arriba Cómo diseñaron Bueno, cómo acomodaron Subamos Como vemos Tenemos demasiada iluminación Por este domo Grandísimo Que se ve Igual muy padre Y un detalle Y un detalle Allá abajo Teníamos una salita Y por qué no Aquí otra Como podemos ver Puede ser para Venir a relajarte un rato Ver la tele Puedes poner Tu oficina Aquí Sin ningún problema Es agradable Este espacio Este me gusta Como para oficina Para poner Mi escritorio Mi compu Musiquita Y pues a trabajar Hasta que se haga de noche Sí, este espacio Queda muy bonito Y nos gusta mucho La iluminación Que nos da este domo O sea, nos hace sentir Como más paz Más tranquilidad En la vivienda Y aparte No estás gastando energía Entonces imagínate Estar aquí Una tarde Leyendo Disfrutando de la familia Queda muy muy bonito Y bueno Después de estar Tanto tiempo Aquí en la sala Ahora sí Vamos a La primera recámara Adelante por favor Wow Qué grande Está súper amplia Está muy bonita También Miren También tiene el espacio Para el clóset Aquí Un clóset Bastante amplio Queda muy bonito Ya no te quita Más espacio De aquí De tu recámara Y por ejemplo Aquí Colocamos Dos camas individuales Pero tú puedes Colocar una matrimonial Incluso una Queen size Queen size ¿Por qué no? Queda súper súper padre Y adivinen qué Tiene baño completo De este lado Podemos encontrar El baño completo Tiene todos estos acabados Tiene todos estos acabados Que estás viendo La principal ¿No? Claro que sí Lo inventes Mira nada más De qué tamaño Está esta recámara Está súper amplia Si se dan cuenta Está súper grande Me parece que esta es una cama Queen size Creo Entonces Mira el espacio que nos queda A los laterales de la cama Aparte de los burós Tienes otro espacio Súper amplio De los dos lados Si necesitas tres personas Las pones aquí Sin ningún problema Y tres del otro lado Tiene bastante iluminación La casa Bueno En la recámara No necesitas más O sea Tienes todo Dentro de tu recámara Está bonito Muy grande esta recámara principal ¿No? Es lo que veo que Que no todas las recámaras principales Son tan grandes Aunque son las principales Deberían de estar así todas Pero Aquí tiene demasiado espacio ¿No? Muy padre Está bonito Muy buena iluminación Para las mañanas Te levantes feliz Y Aquí vamos a tener Tu closet Tu vestidor también ¿No? ¿Por qué no? Es lo que vemos Que se aprovecha demasiado bien El espacio Para toda tu ropa Sin ningún problema Va a entrar Toda tu ropa aquí Allá adentro Hasta uno cabe allá adentro Cajoncitos Guardas tus corbatas Ropa interior Dinero Lo que quieras guardar Y aquí igual Se ve bonito el detalle Así de la iluminación De aquí Para que ilumine bien Este Tus accesorios ¿No? Y tenemos tu baño completo Para que tomes tu baño En la mañana En la noche Llegando del trabajo Porque eso sí Agua vamos a tener siempre En este En este desarrollo Padrísimo Tienes buena iluminación Aquí cada vez Perfecto para darte Una buena ducha Sin ningún problema Iluminación también Ventilación Diez de diez ¿Qué tal les pareció esta casa? A nosotros nos gustó mucho Nos encantó Está padrísima Queremos quedarnos aquí Ya A vivir Entonces Si a ustedes también les gustó Como a nosotros Por favor Mándenos un mensaje De whatsapp A nuestros números Que van a aparecer aquí El mío es 55-37-24-87-17 Mío 55-66-59-80-40 Y el de Fer 55-76-87-67-23 Nos puedes mandar Un mensaje de whatsapp Por favor Si te gusta esta casa Si te gusta alguna De las demás Que tenemos En nuestro canal También nos puedes mandar La captura de pantalla Por favor Para que nosotros Sepamos cuál es la casa Que te gustó Porque tenemos Bastantes propiedades Entonces pues no sabemos Por cuál Más que nada Para que se animen Y que digan Oye Moni Yo ya no quiero pagar renta Ya Estoy harto Vamos este Quiero ver el precio De esta casa Me gusta En vez de pagarte renta Pago mi casa Pago mi casa Entonces pues está padrísima La casa Si te gusta pues La captura ¿Por qué no? Sí Y ya nosotros Te vamos a compartir El valor exacto En ese momento La ubicación también Y cómo se va a entregar La vivienda También si quieres conocer Obviamente nos dices Oye Quiero conocer Mi nueva casa Nos mandan mensajito Y agendamos una visita Para que puedas venir A conocerla Con toda tu familia ¿Vale? Pues bueno Nos despedimos Muchas gracias por estar aquí Hasta la próxima Nos vemos